Curso de manejo natural con caballos, curso en horario de mañana y tarde, 5 horas compartiendo sensaciones y emociones con los caballos, manejo del caballo en situaciones cotidianas, monta a pelo y con silla, nociones de psicología del caballo y lenguaje corporal. Curso impartido por Caballos de Ailanes, el sábado 2 de mayo, 50 euros por participante y apto para todos los públicos. Consultar Tarifa Familiar en el 686 69 44 03 o visita su web caballosdeailanes.com. Descubre el mundo de los caballos en Ailanes de Zamanzas.